Para todos mis hijos de Oregon, de Oregon, Clemens Foss, por ahí alrededor de Clemens Foss, les mando un saludo a su papá, ¿me entiendes? Tú porque su papá quiere aparentarles un cabocito para que ellos miren cómo anda su papá por acá. Viene a gusto. Ahora, ¿cómo la ves tú? Muy bien, ¿te deja bonito? Muy bonito, Pinto. Esta foto la manda dedicada para el Jonathan, el Betito y la Lili. Me contrapié un poquito, pero ahí va. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Dónde vas? Esa se ve. ¿Dónde vas, Pinto? Voy mañana, en la mañanita, voy a ir a buscar chistes y penes. ¿Voy a hacer chistes y penes? Voy a hacer chistes y penes. Si hay, yo te voy a traer unos poquitos. Para que me tomen más fotos. Claro que sí. ¿Está bueno? Muy bien. Ok, gracias. Viene por otro lado. ¿Entiendes lo que te digo? Muy bien, sí te entiendo. ¿Qué necesitas? Yo quiero mandarle un saludo a todos los hermosillos, por favor. Ándale a todos ahí. ¿Le mandamos un saludo a los hermosillos? A todos tus seguidores. Ándale, pues. Para todos mis seguidores, el parte del Pinto, les mando una foto. Pienso que está efectiva, Fabián. ¿Me entiendes? Déjame, compongo la melena poquito para que, ¿me entiendes? Para que me digan que me miro a como a Jan Wayne. Ándale. Ándale. Y luego, un poquito acá, Kenny Rogers. Ándale. ¿Me entiendes? Tú sí sí. Alan Jackson. Necesito traer otro sombrero para aparentar a este vato. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Algo más que le podamos agregar? Todo bien, Pinto. Muy contento. Andas, ¿no? Con tus seguidores ahí. ¿Ya te vas? No. No me voy. Estoy paseándome para que me mire como se pasean los cabos acá. ¿Me entiendes? Puedo entrar en este sistema también. ¿Me entiendes? Aquí traigo para si me sale una mujer muy ligera. Aquí tengo una seata también se la salió. ¿Sí? ¿La sal a la mujer? Sí, voy a la sala para poder hacer el test, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, Pinto. Ok. Este... Ay, para mi compa aquel del moncillo, el de este, ¿cómo se llama? El... ¿Fuices? ¿Fuices? Que nos habló ahí en... Ah, sí. En San Pablo. Para mi compa ese, también le mando muchos saludos. Y para las hembras que vinieron el otro día también a visitarme. También otro poquito de saludos para ellas. ¿Me entiendes? Claro. Y la que vino ayer también le mandamos un saludito a la que tenemos aquí. La que te dejo la camisola. También es parte del Pinto y de Fabián. Claro que sí. ¿Ok? Muy bien, Pinto. Ok, gracias. Gracias a ti. Una después. Muchos saludos a tus seguidores allí. Muchos saludos para todos mis seguidores del Tuitito del Mundo. Todos los que me siguen, un mucho saludos. Adiós. Y aquí nos vamos a seguir viendo. Ándale, Pinto. Una después, gracias. Gracias a ti. Ándale. Ahí está. Ahí está. Entonces voy a decirle a mi carna, Lorita. ¿Eh? Que ya le traje la mula y me traje la riata de él. Aquí tengo dos riatas, ¿me entiendes? Y le voy a decir que... Porque a lo mejor se va él para allá y no le aviso de la riata. Estoy ahí sin reata para el monte. Está bien. Te voy a ir a avisar. Muy bien. Le voy a dar unas vueltecitas al pueblo para levantar mi señoría de antes también. Ándale. Sí, dejé de andar de caballo y tené mucha amistad. Oye, Pinto, hace mucho que te vistes así. Sí. Tengo casi, casi desde que comencé a comprar yo el vestimiento. Lo que yo he visto. Más o menos, ¿cuántos años? Hala unos... Hay unos 40 años. Tenías como 20 años, 24. 24 cuando yo comencé a comprar bien y a vestirme. Pero las botas todo el tiempo las he comprado yo. Muy bonitas botas he tenido. Muy bien. ¿Algo más? Todo día, Pinto. Muchas gracias, Pinto. Nada, Pinto. Está bien, muy bien. Entonces, si hay un sentimiento, te voy a dar un poco. Sí, traeme ahí, me dice para tomarte la foto. Está bueno. Mañana voy a venir de este modo. Sobre, pues. De este modo, porque pienso que no, no actúo good para ti, ¿me entiendes? Y para mis seguidores también. De esta manera. Ándale, Pinto. Ah, pues. Ah, pues. Está bien. Ah, pues, adiós. Voy a dar una vuelta para el pueblo. Ve la mulita que traigo. La mulita, Fabián. Mira la narguita acá, mira. Gordita la cabrona. Gordita, ¿no? Ajá. Allá le manda a todos. Mira, todo tiene. Ahorita la acabo de agarrar. Para nada, batallé. Y mañana le voy a poner herraduras. Mi carnal le va a poner herraduras para que yo vaya para allá. Que sea lo que yo quiero. Andar para allá. Muy bien. ¿Ok? Ok. A ver. Ya se le vamos a dar a mi carnal también. Claro que sí. Que me preste la lima. Por la mula. La mulita esta para ir a pasear medio para allá. Está bueno. Y si le doy vueltas en el pueblo aquí en la mula. Voy a levantar más fans. Andá. Vente a recorrer el pueblo un poquito. Hay alguien que encuentras por ahí. Claro. ¿Te vas a ir por San Miguel? Me voy a ir aquí. ¿Por qué es que me va derecho? Sí, para tomarte una foto ahí. Andá. ¡Au! Y mira, voy a desear nomás. A ver. Andá. Que suelada, mira. Estamos para asociar a los mulita. Estamos para asociar a todos los cuantos también vas a ganar algo. ¿Ok? Porque está bien bonita tanto. Mira, así le hace siempre. ¿Ya la tienes amastrada, no? Sí, bien suave. ¿Ves qué macita es? Si le aprieta un poquito más el límite. Y si le paga derechita para atrás. Le paga derechita con uno. Pero no quiero que se pare así porque agarra almaña. Ah, agarra almaña. Agarra almaña. Está bien pinto. No me hace nada, no me quedo así asentadito también. ¿Entiendes? Ahora le puedo. Entonces le sigo mi rutina. Sigue tu rutina. Aquí te voy a estar tomando una foto. Aquí te voy a... Esquítate, viejito. No quedamos frente hoy. ¿Te lo entiendes ahora? Sí, está bien. Ahí te voy a dar mi dama ya. No, cuando venga el emoción. Párale pues. No puede. Gracias. Gracias.